El especial de prensa en Iquique Televisión. En esta ocasión estamos con don Rodrigo Yañez, quien es subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. ¿Cómo estás subsecretario? ¿Qué tal? Hola Karim, muy bien. Gracias por la invitación. Bienvenido a Iquique. En esta ocasión en el contexto de este seminario APEC 2019, cuénteme un poco cómo lo vio. Bueno, con mucho entusiasmo y participación de los actores regionales y con mucho interés de poder entender el Asia Pacífico. Yo lo decía en la mañana, tenemos que respirar Asia Pacífico. Y esta es parte de nuestra comunidad. El Asia Pacífico hoy día representa el 60% de nuestros embarques y por lo tanto tenemos que entender, conocer y aprovechar las oportunidades que nos presenta el Asia Pacífico. Y APEC hoy día es el principal foro de integración económica en el Asia Pacífico. ¿Cuáles son de alguna manera las acciones que aplica Chile tomadas desde estas reuniones APEC? ¿Algo que se pueda sentir en el diario Vivir? Bueno, una que parte de lo general a lo particular, pero en todos estos años, nosotros llevamos además 25 años participando de este foro, hemos ya suscrito 16 acuerdos de libre comercio con economías APEC. Y eso ha ocurrido justamente en el contexto de estas reuniones técnicas donde los técnicos avanzan, pero los líderes después firman en las cumbres. Por lo tanto, esos acuerdos han permitido que el comercio exterior se haya quintuplicado más, más bien, 640% según el último año, haya crecido desde que entráramos a APEC. El comercio de Chile en el exterior. El comercio de Chile, nuestras exportaciones también a la APEC. Y por lo tanto, eso hoy día representa el comercio exterior casi el 60% de nuestra economía. Y por lo tanto, en el día a día, la pyme que importa un componente, un insumo que lo revende en Chile o que presta un servicio en el extranjero, el exportador de frutas, el exportador de servicios, pasa a través de alguno de esos acuerdos. El 95% de nuestras exportaciones sale de Chile a través de uno de estos acuerdos que son 28. ¿Cuáles han sido las áreas más beneficiadas? Bueno, principalmente, nosotros obviamente somos un exportador fuerte de cobre, de minerales, y la región así lo representa también cuando APEC exporta cerca del 75% del total de exportaciones en cobre. Y por lo tanto, eso, así como con la industria agrícola, por ejemplo, ha generado una industria prestadora de servicios de clase mundial. Hoy día teníamos una mesa justamente con exportadores de esta región, de servicios mineros, de componentes electrónicos, de mantención de camiones, gente altamente especializada. ¿Qué llega de todo esto a las regiones? ¿Cómo se visualiza un poco para las regiones del país? Bueno, esta región y también en general el Norte Grande, está enfrentando también un desafío importante. Estamos enfrentando el desafío de la cuarta revolución industrial, del futuro del trabajo. Hoy día vemos como las faenas mineras, los sistemas de turnos han cambiado, la gente ya no vive necesariamente en las ciudades del norte, vive en el sur o en el centro de Chile. Las faenas también a veces se manejan en gran parte remotamente. Y hay todo un cambio en los procesos productivos que tenemos que saber aprovechar también desde el punto de vista del comercio. Y por eso es que cuando nosotros hablamos de servicios, esta región claramente se ha beneficiado de eso, pero enfrenta una coyuntura muy importante hacia su futuro. ¿Y cuál es el destino de esta región? Ser un conector de la región latinoamericana, especialmente el cono sur, con el Asia Pacífico. Y así lo ha planteado a las autoridades regionales como el alcalde, los senadores locales, el intendente, con un foco que tiene que ser regional, tiene que ser horizontal para que podamos llegar a un objetivo final. Como tenemos poquito tiempo en esta entrevista, quisiera que también me hablara un poquito de lo que es la Alianza del Pacífico que integra en Chile, Perú, Colombia y México. Aparte de la cooperación técnica, que es lo que más se hable, de las becas, ¿qué otros aspectos han podido avanzar en esta Alianza que beneficie a Chile? Bueno, uno, la Alianza existe como un espacio de integración de personas, bienes, servicios y capitales. Hoy día estamos a un 98% de desgrabación arancelaria. O sea, no pagamos impuestos en nuestras exportaciones en el 98% de los productos, pero lo que buscamos es justamente también potenciar los servicios. Que la Alianza del Pacífico sea un espacio cada vez más homogéneo para hacer negocios, para estudiar, para viajar y otros. Y en particular hemos dado avances muy notables en la integración de los sectores financieros, en la integración de la información para que nuestra gente se pueda aplazar con mayor facilidad, pero también en materia de procedimientos aduaneros. Hemos creado, o estamos interconectando más bien, las ventanillas únicas de comercio para que nuestros exportadores tengan una ventanilla única, con la cual realizar todos sus trámites de exportación, que los papeles sean menos y digitalizados también. ¿Es Chile un referente dentro de este grupo? Chile desde hace mucho tiempo que ha sido un caso de éxito en materia de su inserción económica internacional. Y eso es algo que es un activo en la Alianza del Pacífico y en otros foros también, como el mismo APEC, como la OSD, como el MERCOSUR. Hoy día muchos países quieren hacer lo que está haciendo Chile en materia de inserción económica internacional. Argentina se está abriendo, Brasil se está abriendo, Uruguay se está abriendo. Subsecretario, cuando hay estas reuniones, esta alianza, ¿se habla del tema migratorio que está tan en boga en este momento? Bueno, se planteó en Lima como un aspecto de coordinación. Los temas de migración en la alianza como tal no tenían la cabida propiamente tal, porque el grupo de movilidad de personas tenía que ver con cómo nos movíamos los ciudadanos de estos cuatro países entre nuestros países. Y por lo tanto, hoy día sí el presidente Piñera lo planteó en Lima en la última cumbre, de que era importante una mayor coordinación, porque estamos enfrentando también desafíos importantes externos, como la situación humanitaria en Venezuela, que pone presión a nuestros sistemas de manera importante y que uno no sabe cuál es el destino o el futuro de esa crisis. Cuando un empresario quiere exportar, ¿es más difícil que importar cuando estamos hablando de un empresario chileno dentro de esta alianza de países? Bueno, son negocios completamente distintos y el exportar supone ir a prospectar el mercado, supone tener la capacidad de poder exportar, supone poder, y eso significa responder a tiempo, con calidad y de la manera y en el volumen que necesita un exportador y eso nosotros desde el punto de vista del gobierno lo apoyamos con ProChile y por lo tanto tenemos hoy día miles de empresas que exportan apoyadas por ProChile y es un proceso que las empresas tienen que tomarse en serio y un continuo, digamos. La importación hoy día tiene distintos ámbitos, pero lo que nosotros buscamos como subsecretaría es también posicionarnos para los dos frentes, es decir, el comercio exterior se compone de importaciones y exportaciones y no podemos olvidarnos también de las importaciones porque aumentan la competitividad de Chile, podemos adquirir bienes de capital más baratos y son tremendamente importantes también para las pymes. Ok. Ahora hablemos de lo que es el TPP11, un tema en el cual usted está muy muy abocado, sin embargo que parece que generará muchas reacciones adversas por lo menos en las redes sociales. Este acuerdo que integran 11 países busca que Chile también tome otras medidas en varias áreas como salud, derechos laborales, uso de internet, medio ambiente, etc. ¿Cómo lo ve y por qué la lucha del gobierno para lograr esto? Y a la vez cuénteme un poco por qué siente usted que hay tanto rechazo de parte de la población. Bueno, lamentablemente porque los temas de comercio nunca, siempre se han dado por sentados, han sido muy automáticos en la discusión y la opinión pública no tiene conocimiento real del impacto que ha tenido el comercio exterior y esa es una de las misiones de la pega que uno tiene que hacer en esta subsecretaría. Pero el TPP11 como acuerdo comercial, la verdad es que tiene muchas ventajas. Este es un acuerdo que nosotros como gobierno no suscribimos, fue el gobierno anterior y por lo tanto claramente nos formamos una opinión también en que nos creemos que es importante impulsarlo en un contexto que hoy enfrenta Chile con una guerra comercial en el extranjero. Mire, le voy a ir dando cada uno de los puntos para que me lo responda brevemente para que logremos alcanzar a decir todo lo que la gente nos mandó a preguntar como canal cuando sabían que íbamos a entrevistarlos. ¿Podrían no ser reconocidos los derechos como derecho a huelga, indemnización, vacaciones pagadas, pre y post natal? No, esto es un acuerdo que tiene estándares mínimos en materia de comercio, pero la ley laboral chilena es la que manda y su modificación en el futuro, incluyendo las mejoras, es algo que queda absolutamente como parte de las decisiones que tomamos como Estado y como gobierno. Ok, y el derecho de autor dice se extiende a más de 70 años y bajar documentos de Internet podría ser considerado como un delito. Se mantiene exactamente el mismo nivel de protección actual en materia de propiedad intelectual. No se cambia una coma. El TPP-11 extiende a 8 años las patentes de los medicamentos biológicos lo que limitaría la fabricación y venta de medicamentos genéricos. Falso. ¿Por qué? Esos 8 años vienen del TPP-12 que es el acuerdo con Estados Unidos en la mesa. Hay una serie de disposiciones que salen de este acuerdo cuando Estados Unidos se va. Una es esa. Y el acuerdo hoy día establece un barco de protección de 5 años que es el que existe hoy día vigente en Chile. ¿Se obligaría a los campesinos a que registren todas sus variedades de semillas? No. Eso es falso en el sentido de que la implementación del convenio POP-91 es algo que tiene que discutirse en el convenio nacional. Eso no lo establece el TPP-11 y por lo tanto esa discusión aún resta por tener. Otra que es muy importante que nos repitieron muchísimo a las redes sociales. ¿El TPP-11 sí va a reducir la soberanía nacional? Esa es una pregunta, es la pregunta más de fondo que plantean las organizaciones en contra. Pero yo lo respondería y eso es muy fácil para la gente verlo. Si ustedes van a TPP-11.cl van a encontrar el acuerdo en la primera página. Este acuerdo dice que los estados mantienen su derecho a regular y la libertad y flexibilidad para establecer sus propias prioridades en materia de políticas públicas. Por lo tanto, ¿cómo va a ser posible que siete países como Nueva Zelanda y Australia estén renunciando a su derecho a regular y nosotros somos los únicos que nos hemos dado cuenta de eso? ¿Cómo...? Y ahora cuénteme lo que usted defiende en el fondo. El TPP-11 es la parte buena, lo que los televidentes tienen que saber respecto a esto. Karim, hoy día estamos enfrentando una guerra comercial que ha hecho que se impacte nuestras exportaciones. Han caído un 6% ya este año, el precio del cobre ha caído un 12% y por lo tanto tenemos que utilizar y aprovechar todas las oportunidades que tenemos sobre la mesa. Este acuerdo da 3.000 preferencias arancelarias por sobre las que hoy tenemos gracias a la red de acuerdos de libre comercio vigentes. Por lo tanto, hay un delta de ganancia importante y 1.500 de esos productos hoy día no los exportamos al Asia-Pacífico porque justamente enfrentamos altos aranceles. Chile, y eso es importante para esta región, es el país más distante de sus mercados de destino de exportación y eso significa un costo para nuestros exportadores, el mismo costo que significa un arancel. Por lo tanto, si tenemos la posibilidad de reducir aranceles para ser más competitivas nuestras exportaciones, tenemos que aprovecharlas y aquí hay otros países como Perú, Nueva Zelandia, Australia que también son parte de este acuerdo y que están o van a aprovechar las oportunidades que entrega el acuerdo. El 92,7% de este plebiscito ciudadano que hizo la Fundación Equidad votó en contra de esto. ¿Este plebiscito, esta opinión que se logró ¿se va a tomar en cuenta? Nosotros tomamos en cuenta el 100% de las distintas opiniones en el debate pero la discusión hay que ser muy claros tiene lugar en el Congreso Nacional. Se han recibido ya en el Senado solo en la Comisión de Relaciones Exteriores 24 distintas agrupaciones en más de 15 sesiones. Esto se suma a las más de 10 que hubo ya en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, el debate informado y que escuche las distintas sensibilidades de la sociedad civil se han dado. Lo importante para nosotros es dar este tipo de respuestas porque creemos que el país no se merece una discusión polarizada del todo o nada con algo que ha sido tan importante para el desarrollo de Chile en los últimos 30 años. Ok, subsecretario y para despedirnos cuéntenos un poco quién es usted desde cuándo se creó esta subsecretaría y de alguna forma el porqué. Bueno, yo soy un abogado un nortino de nacimiento ¿Nació en Iquique? En Antofagasta. En Antofagasta. Pero eso hacía que viniera mucho a Iquique. Ya. Y por lo tanto le tengo mucho cariño a esta región a esta ciudad. Siempre evoca muy bonitos recuerdos y bueno, me dedico al comercio exterior del país. Esta subsecretaría nació para poder articular mejor la respuesta pública y también en coordinación con el sector privado para un sector que como lo decía hoy día es el pan de Chile y lo va a seguir siendo hacia el futuro y por lo tanto tenemos que aprovechar las oportunidades creernos el cuento de que somos un país creativo un país que tiene mucho empuje y por lo tanto mi pelea es esa es poder convocar poder informar aclarar dudas y mitos en algo que para Chile es muy importante. Ok. Muy amable gracias por haber estado con nosotros. Especial de prensa entonces en Iquique Televisión con el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales Rodrigo Yañez Gracias. 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 Gracias.